Cucaíto, la cocina de Costeña, vamos a probar para que estarnos va aquí en Medellín, Laureles, ya le doy la dirección exacta. Tú quieres un consumidor de uno, cuatro consumidores de pescado. Yo soy influencer de Cartagena, cuento con más de 500 mil seguidores y si querés te pago con historias para que hagas tú que el tenedor se te llena mañana. Yo aspiro y espero, ay que me voy a dejar caer guaylo porque llevas un top aquí de puros planes y comidas que no se me ha... El restaurante se encuentra aquí en Laureles, esta es la zona como de... Y ahí está esa vaina, bacana, se ve elegante todo. Unas sillas bien acogedoras. Y ya, ya, mi papá, es que nos depara la vida. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? En Yucado, en Yucado. ¿En Yucado es qué es? En Yucado es... ¿De Yucado? ¡No, pensélo, pensélo, pensélo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guerra, pito, guarra! ¡Ay, bonita! ¡Porra! Te toca los honores, te toca los honores. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Te vas a tomar toda la jarra tú solo? ¡Ah! Pero ahora la apruebo ahí, después servirla. Entonces yo le dije, hágame caro que están así. La necesitaba. ¿Qué es eso? Mira lo que le vamos a meter, mira lo que le vamos a meter. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Sabes qué? Todo la gente en el ojo, eh. ¡Uff! ¡Papa, papa, 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 mipf... De limón estamos bien y lo que más me gusta es el concepto que hierro son los platicos, los platicos. Miren los platicos de abajo. Son platicos ya no se... Ya son... Ya son... Ni que los mandes así. ¡Los platicos de casa! mi foca y con lluvias y tanto que rico que rico te voy a decir algo este vídeo no es para que tú estés allá en la costa sentado rascados de la chacara y vengas acá y comas aquí no este vídeo es para las personas que vienen aquí los paisas los del interior o los que están de turistas y tienen un poco de aquí extrañen la comida en casa el niño con el niño con el niño que pidió el bebé ay 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 está comiendo de papá un botecito de queso bien una gana mira con quesito frito aquí arriba y el patacón que esto es insignia un llego lo mío ay 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 ah, es obvio vea gallinita ya les muestro el fondo porque no lo veo vean esta vaina vean esta belleza pero es de la olímpica o qué me dijeron que tiene una vaca y en el patio lengua lengua y la dieta perdida y en esto esto que también de aquí a fondo de tu calles no escucha yo dice ese detalle para el costito para que quiere salir ya he terminado con mi vida les comento algo esto de publicidad esto no es nada simplemente voy a hacer un vídeo acá y huele está batallando y huele y huele y de postre un inyucadito nosotros llegamos aquí para pagar y quiero que nos dice el hombre le brindo la comida y este peta lo siento la brisa dirección para la gente hay mi hermano nosotros estamos aquí en medellín laureles circular 2 número 71 53 aquí barrio laureles y callito aquí también lo personal me encantó quiero que borra me diga y todos los pelados que tal les pareció la experiencia que este lugar es la queja que tienes uy que nos atendieron muy bien no sé ni cómo explicar todo está sabroso mi cara lo dice todo exceso de sabor muy bien me encendieron a que eso hasta por la cedula y ya está ni lo que me gusta ahorita buena comelona mira un buen boli decoroso si no me paro con este no me paro con más ninguno lo necesitaba urgente un expresito sin azúcar recargado no quiero peto pero si yo te lo voy a regalar lo quiero hermano pero con lengua papi que te pasa yo no comete el peto el peto que es muy hombre papi traje quesito chuto hermano es que vale no se mamó un boli no se comió un boli y uno lo esperó y en la otra esquina te compro un jugo de guanábana con leche chuto